Con gran éxito se llevó a cabo la fiesta costumbrista de San Juan el Tranque 2016, una jornada que fue organizada por el municipio de San Antonio y vecinos del sector. Felicitarnos todos por esta nueva versión de la fiesta costumbrista de San Juan el Tranque, la invitación para que participen, se involucren activamente en las gestiones que hacen las juntas de vecinos, que son tremendamente significativos. Esto es una muestra, la fiesta costumbrista de San Juan el Tranque, versión 2016. Actividad organizada por la Dirección de Desarrollo Comunitario, en conjunto con los vecinos, quienes dieron espacio a 75 expositores a un costado de la media luna de San Juan. Orgulloso de realizar junto a la comunidad esta tercera fiesta costumbrista, que es hecha por gente de San Antonio para todo San Antonio. Oportunidad en donde los visitantes disfrutaron de música en vivo, baile, comidas tradicionales, ricos jugos, artesanía, productos de la zona, juegos típicos e inflables para los más pequeños. Hemos hecho un trabajo con la Junta de Vecinos y con el resto de organizaciones del sector. Pero esto no es todo, ya que el equipo municipal se sigue preparando para las próximas actividades, tales como la Gala Deportiva 2016, la Fiesta Comunal de Navidad en el Estadio Doctor Olegario Enríquez y la Caravana Navideña. Para mayor información de días y horas, le invitamos a visitar las páginas web www.didecosanantonio.cl y www.sanantonio.cl